¡Uy, uy, uy, los muchachos de pato, los muchachos de pato, los muchachos de pato! God of War Ragnarok, PlayStation 5. Señores, miércoles 9 de septiembre, 12 y media del mediodía, hora República Dominicana, 11 y media de la mañana, hora Nueva York. God of War Ragnarok, episodio número 1, on PlayStation 5, en el canal. Así que ya está disponible para jugar y este juego lo traemos al canal gracias al suscriptor Corsino, a.k.a. El Rojito, que nos apretó la cuenta y vamos a jugar. ¿Sabes qué? Los Tigres me dijo una vez que no, yo no te puedo apretar la cuenta porque me banean y yo el diablo, pero eso es nuevo, hijueperra. Así que nada, gracias al Corsi vamos a traer God of War Ragnarok, la serie completa, PlayStation 5, 60 FPS. Así que nada, check it out y hasta la próxima. Bye bye. ¡Upracha, mi amor! ¿El cherry qué dijo?